Casi una semana ha pasado de la muerte de Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, y hasta el día de hoy las autoridades no saben qué hacer con sus restos. Luego de denegado el pedido de su cónyuge Elena Iparaguirre para entregárselo a un familiar, el Ministerio Público ha presentado un proyecto de ley que les dé las facultades para disponer de sus restos y de cualquier otro personaje que movilice masas o vulnere la paz y orden público. El proyecto de ley 195 no es sólo relevante porque se podrá actuar sobre los restos del genocida Abimael Guzmán, sino porque en el futuro los cadáveres de otros criminales terroristas puedan ser dispuestos con rapidez y sin tantos titubeos. Ha trascendido que la propuesta del Ministro de Justicia, Aníbal Torres, para emitir un decreto supremo que permita incinerar el cuerpo de Guzmán, habría sido rechazada en el Consejo de Ministros. Que la polémica acabe pronto. El ataque verbal contra Abelino Guillén el miércoles en un supermercado fue la gota que rebalzó el vaso. El ministro del Interior, Juan Carrasco, ordenó este jueves investigar al grupo de ultraderecha La Resistencia, luego de que miembros de la mencionada agrupación vinculada al fujimorismo agredieran verbalmente al exfiscal supremo Abelino Guillén. Además de acosar virtualmente al periodista Jaime Chincha, he dispuesto que se realice una investigación a la presunta organización criminal autodenominada La Resistencia, cuyos integrantes han amenazado y hostigado reiteradas veces a diversos ciudadanos y funcionarios públicos del Estado. Repito, no toleraremos la violencia porque el Perú merece bienestar. La suspensión perfecta de labores, no va más. El gobierno fijó el 2 de octubre como su último día de vigencia. Así se dispuso en un decreto de urgencia publicado hoy. La medida se tomó dada la progresiva recuperación de la producción nacional y del empleo formal. Ya se trataba de guerra avisada. En agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Veñido, adelantó que se derogaría la suspensión perfecta decretada por el expresidente Martín Pizcarra. Esta medida significaba el cese temporal de las obligaciones del empleador de pagar las remuneraciones y beneficios laborales, mientras que los empleados dejaban de laborar sin que se rompa el vínculo laboral entre ambos. No obstante, los defensores de la disposición advirtieron que se vendrán miles de despidos masivos. Veremos. El gobernador regional, Elmer Casalbrica, negó tener predios en la Asociación de Vivienda Jardín del Colca, donde construyó una plaza cívica de más de 5 millones de soles y que ahora es investigada por la Fiscalía y Contraloría. Según declaró la autoridad, su gestión viene construyendo muchas plazas, carreteras, puentes y hospitales y que en cada una hay un responsable de su ejecución. Asimismo, rechazó cualquier intento de desalojo de los habitantes del lugar, ya que existiría una norma que ampara la posición antes del 2015. Mientras tanto, el despacho del fiscal anticorrupción Manuel Aquino plantea citarlo en los siguientes días en el marco de la investigación por presunto gráfico de influencias. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.